Este mes de octubre, un total de 5.200 plantones de palta gas serán entregados a la Asociación Civil para el Desarrollo Valles de Oro Cajamarca La Libertad Amazonas, misma que está ubicada en el pueblo de San Vicente de la provincia de Bolívar. Tomando en cuenta esta parte del nororiente del país, entre las tres regiones que se unen, existen aproximadamente 500 productores de palta fuerte, con un área que supera las 200 hectáreas de producción. En el marco del Fondo Concursable de Procompite, la Asociación Valles de Oro ya sube implementada con 24 mochilas fumigadoras, guano de isla y asistencia técnica, luego de entregada de los 5.000 plantones de palta gas. Al finalizar su recorrido, el funcionario regional participó en la entrega de 1.488 títulos de propiedad que se realiza el Gobierno Regional de la Libertad a campesinos que tenían la posesión de sus terrenos por más de 35 años.